Teníamos entendido que en realidad con el diseño financiero, estas primeras medidas de prevención que están tomando, estaban trabajando el doctor Prono y el doctor Palacios, pero creo que es usted el portavoz oficial designado, entonces lo estamos molestando por eso, doctor. Sí, efectivamente, así como decimos, Abel, hay un grupo de varios abogados, el doctor Palacios hace muchísimos años es abogado de Horacio Cártez y de las empresas. Él llegó de un viaje luego de la sanción y se abocó profundamente a trabajar en todo este diseño. Con abogados de Estados Unidos y con todo el equipo también de asesores internos que tiene el grupo. ¿Esta medida es la primera de varias o es la medida luego, doctor Ovelar? No, creo que van a seguir haciendo adecuaciones y adecuándose a la norma. O sea, todas las sociedades están adecuadas a la ley paraguaya, ¿verdad? A partir de la sanción se dan situaciones de adecuación necesarias a la estructura para seguir operando normalmente. El señor Horacio Cártez está sancionado y a partir de esa sanción implica que él tiene que tomar ciertas acciones para justamente sostener estos puestos de trabajo, seguir las operativas adelante de todas las empresas sin que se resienta o que se resienta en lo mínimo las consecuencias de las sanciones. ¿A manos de quiénes van a pasar las acciones del señor Cártez, don Pedro? Yo no puedo adelantar eso, Magel. No sería correcto que yo diga el cómo se va a hacer. Hay que recordar que toda sociedad tiene estatutos. Estos estatutos son los que rigen a esas sociedades y exigen comunicaciones previas a tomar ciertas decisiones de traspaso y cuando ello vaya ocurriendo y cada estructura otra vez es diferente una de otra. O sea, yo no puedo decir va a ir a esta o a esta otra persona, sino hasta que eso ocurra. Pero que no quepa duda de que todas las operaciones van a ser legales, no van a ser operaciones simuladas, no van a estar disfrazadas de absolutamente nada. Y todo esto se comunica a la dirección de personas y estructuras jurídicas del Ministerio de Hacienda, que depende del Ministerio de Hacienda, y son obligaciones legales comunicar dichos traspasos. Claro. Don Pedro, consulta técnica. Creo que por ahí dijeron 71 empresas vinculadas al grupo. ¿Es esa cantidad? No, no te puedo confirmar que sea 71, pero son aproximadamente esa cantidad, Emina. Ya, y la otra... Conozco cada una de ellas, pero no te puedo decir, son 71, nunca las sumé, ¿verdad? Ok. La otra consulta, considerando que si uno mira ese grupo, hay un par de esas empresas que son las de, por lo menos, reportan mayor movimiento económico que otras. O sea, son cuatro o cinco las más importantes del grupo. Y entre esas cuatro o cinco, la mayoría de esas empresas, el señor Cártez de hecho no aparece como accionista. Entonces, ¿cómo se va a dar la desvinculación verdadera? Si, por ejemplo, en el grupo Cártez, una de las empresas, una tabacalera... No quiero dar nombres porque creo también como ustedes, que acá el trabajo de la gente tiene que estar en primer lugar. Pero, ¿cómo se va a dar la desvinculación efectiva si en la realidad, de hecho, él no existe como accionista de alguna de estas empresas? No sé a cuáles empresas te referís, porque todas las empresas donde Horacio Cártez tiene participación son empresas declaradas suyas. No, me refiero a la tabacalera, por ejemplo, está dentro del grupo Cártez. Pero el señor Cártez no es accionista ahí. Sí, es accionista. ¿Y en el banco? Él es accionista en la tabacalera. ¿Y en el banco? Él nunca fue accionista en el banco. Sí, por eso digo, pero el banco es parte del grupo. Aclaro otra cosa también, porque si no, genera confusiones. El grupo Cártez, como persona jurídica, no existe. Es decir, ¿de qué significa no existe? O sea, no hay una constitución societaria que se llame grupo Cártez. El nombre, digamos, de fantasía que se dio, porque al final existen esas posibilidades legales de ponerle el nombre de fantasía a un grupo, a un conglomerado de empresas, no es finalmente un holding. Son diferentes sociedades que integra el señor Horacio Cártez como accionista. Entre ellas, no se encuentra el banco, nunca fue accionista Horacio Cártez del banco. Y aprovecho también la oportunidad para aclarar que la señora Sara Cártez no es ciudadana americana, por lo que ella nació en Paraguay y tiene nacionalidad paraguaya. Entonces hay que hacer una clara línea entre lo que es el banco, que no es de Horacio Cártez y nunca fue accionista, si viene uno, un cliente de hace muchos años del banco, él no es accionista. Ahora, en toda la tabacalera sí es accionista. Claro, ahora, don Pedro, vuelvo otra vez al punto. Yo entiendo que el grupo Cártez per se no es una empresa, no es una figura jurídica, pero el comunicado está firmado como Grupo Cártez y dentro del Grupo Cártez hay varias empresas en las cuales el señor no aparece. Entonces, no voy a preguntar desde el punto de vista jurídico porque usted me va a volver a repetir lo mismo, pero cuando ustedes, y digo ustedes porque usted trabaja con ellos, no digo que usted sea el Grupo Cártez, pero cuando el Grupo Cártez se identifica como tal, habla de un conglomerado de empresas en las cuales hay muchísimas donde él no aparece de hecho como accionista. ¿Cómo se va a llamar el Grupo Cártez? ¿Desaparece el Grupo Cártez? ¿Se va a seguir llamando Grupo Cártez? ¿Cómo? Todo eso se verá más adelante, si se irá o no llamando de esa manera o se va a llamar de otra manera. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? No. Gracias.